La Municipalidad de Santa Eulalia culminó la sobra del multideportivo Vista Alegre que fue inaugurado y develado a la placa recordatoria por los funcionarios y los pobladores de la zona. Esta es una obra soñada por todos los vecinos del distrito de Santa Eulalia, por la juventud, por la niñez. Ahora podemos decir promesa cumplida porque ha sido bastante esperada por muchas personas. El día de hoy contamos con una cancha de voleibol, un espacio de juegos infantiles, una cancha de grasa sintético. Ya en el distrito de Santa Eulalia vamos haciendo tres multideportivos, este sería el tercero. Quien se quedó con las ganas de inaugurar fue el alcalde por su condición de candidato, que luego de saludar a cientos de sus vecinos dijo que estas obras responden a las necesidades de los niños y jóvenes. Porque este ha sido un esfuerzo de años de gestión, ha sido la revaloración de un espacio que antes era un espacio bastante impresentable, era una guarida de fumones y de personas que tenían vicio con el alcohol, era un lugar bastante inseguro, era también el refugio de muchas personas de mal vivir. Y nosotros decidimos focalizarnos en este lugar y hacer la obra más bonita y más significativa del distrito de Santa Eulalia, dedicado al grupo poblacional que merece nuestra mayor atención, que son los niños y los jóvenes de Santa Eulalia. La obra tiene un costo de 600 mil soles, cuyo presupuesto corresponde a inversiones propias de la Municipalidad de Santa Eulalia, expresó el propio alcalde. La inversión es más de 600 mil soles, estamos hablando de un ambiente de primer nivel, la cancha de grasa sintético tiene tribunas, hemos hecho canalización del canal que pasa por aquí, un canal de riego, hemos hecho un adoquinado en la vía que justamente atraviesa todo este multideportivo que era un terral, hemos hecho la piscina, los baños, los camerinos, la cancha de volei, la cancha de frontón, la ciudad infantil, hemos conectado toda esta infraestructura con lo que ya era el parque elítico y hemos revalorizado todo este espacio como un conjunto. Los más contentos son los niños, hoy cuentan con diversos juegos para divertirse, asimismo los jóvenes encontraron una alternativa para apostar por actividades positivas. Nos ayuda bastante en la parte deportiva para que nos saca de la rutina que tenemos como estudiantes, sobre todo para no estar en pandillaje, ni drogadicción, ni alcoholismo, que es lo necesario para nuestro distrito. Para que aquellos niños que a veces no tienen donde jugar vengan aquí a recrearse, tenemos los juegos de volei, tanto para los adolescentes y como los jóvenes, para ya no estar en pandillaje, en las drogadicciones o en los robos de repente. Este juego recreativo viene acompañado con la construcción de un parque.